Vaya Dios, no hay nada que sirve No hay nada que sirve No hay nada que sirve Acordate que eso es de la calle realis, fue a tu pifita Voy a palmar a tu familia Le va a dar una cara a ese cobarde que esta allí A ese pequeño Y el ataque Amigos de Canal 12 Este es el vehículo de los colegas Del Canal 10 y les han Ponchado las cuatro llantas Del vehículo en el que se movilizan Este es el vehículo De los colegas de Canal 10 Y como ustedes pueden ver Les han ponchado las cuatro llantas Del vehículo, esto para evitar Que continúen realizando Su labor informativa Esto ocurre tras el ataque Que sufrieron o que sufrimos Los periodistas acá En la parroquia Divina Misericórdia En las afuera, este es el vehículo De Canal 10 que Pues ahora Tiene las cuatro llantas completamente Ponchadas, esto es un acto de vandalismo Un acto delincuencial Contra el libre ejercicio De la prensa Independiente Independiente en Nicaragua No, no Tiene la prensa En la parroquia Divina Misericórdia ¡Gracias!